A lo largo de las últimas semanas todos hemos podido escuchar, hemos podido ver múltiples noticias que hacen referencia a las tecnologías 5G. Todas estas noticias, todas estas polémicas que hemos podido escuchar, en realidad lo que nos están dando es unas indicaciones muy interesantes de tres batallas que se están librando simultáneamente en torno a esta tecnología. A estas batallas de hecho las denominamos de esta forma, las denominamos las tres batallas del 5G. La primera de esas batallas es extremadamente interesante, se trata de un cambio de paradigma tecnológico. Las antiguas generaciones de telefonía móvil se basaban precisamente en el concepto de telefonía, se basaban precisamente en el concepto de que conectábamos teléfonos con un ser humano detrás. Sin embargo, las tecnologías 5G aplican ahí un cambio extremadamente significativo. La clave ya no es conectar seres humanos a través de dispositivos, sino la clave ya es conectar dispositivos entre sí. Estamos hablando del mundo de Internet de las Cosas. Estamos hablando de que en vez de conectar nuestro celular, nuestro teléfono móvil, estamos conectando dispositivos como este, un simple arduino que nos permite controlar nuestro hogar. Y esa batalla es una de las batallas más importantes porque nos cambia radicalmente la forma de entender el mundo digital. Buena parte de los desarrollos que están detrás de la tecnología 5G están orientados a que podamos tener un mundo en el cual cualquier objeto esté conectado. Y eso tiene implicaciones extremadamente interesantes, no solamente en términos de ancho de banda, que ha sido el elemento fundamental en las batallas anteriores, sino fundamentalmente a aspectos como la latencia, la rapidez de respuesta de la tecnología y el bajo consumo. La segunda batalla tiene que ver con lo que soporta cualquier tipo de tecnología móvil inalámbrica, es decir, el uso del espectro. En los últimos meses hemos visto como por ejemplo las subastas de espectro en algunos países europeos en los cuales se han pagado enormes cantidades de dinero. Por ejemplo, en la última subasta, la subasta de Alemania, claramente se ha superado lo que se esperaba que las compañías invirtiesen en términos del espectro. Y como no todas las compañías pueden pujar por una parte significativa del espectro, eso nos está dando ya, nos está anunciando el marco competitivo en qué operadoras y qué jugadores van a ser relevantes cuando la tecnología 5G sea universal, sea ubicua. Esa es la segunda batalla, la batalla por los jugadores en términos de que nos van a proporcionar conectividad. Y la tercera batalla es una batalla mucho más subterránea, mucho más oculta, pero es extremadamente importante. Si viajamos 30 años hacia atrás en el tiempo, Europa ganó la batalla del primer estándar de telefonía móvil. Europa creó el estándar GSM y eso permitió que los jugadores europeos tuviesen una ventaja muy significativa durante casi una década. Sin embargo, en este momento el estándar 5G es un estándar que se está dilucidando entre múltiples jugadores y todos ellos son conscientes de que el desafío estratégico que ello implica es enorme. Lo que hemos visto por ejemplo en relación con Huawei en las últimas semanas no es sino la muestra de que el dominio del estándar 5G implica ante todo dominar cuáles son las reglas y cuáles son los reglamentos sobre los cuales vamos a construir negocios y vamos a construir aplicaciones en un mundo de conectividad obícua. Y por eso esta última batalla, la batalla por el estándar, es tan extraordinariamente importante. Pero todas ellas, si las ponemos en conjunto, nos indican que vamos hacia un mundo hiperconectado en el cual buena parte de los jugadores dominantes van a venir determinados por el resultado de las batallas que en este momento tenemos en marcha. La batalla del espectro, la batalla por el concepto de conectividad ubícua y el mundo hiperconectado, el mundo de internet de las cosas y quizás la que más aparece en la prensa pero que es igualmente importante que las anteriores, que es la batalla por el estándar. La batalla entre los grandes bloques geopolíticos que son capaces de generar, definir, soportar y sostener un estándar.